Caminar sin miedo Es hora de olvidar Sentaos junto a mí Unir las voces en una dirección Nunca dejéis de reír Aunque nos cubra la niebla Aunque infecte la verdad Seguiremos adelante Para decir pasto ya Inundar las calles Con vuestra indignación Las piedras temblarán Perseguid el sueño Hasta aquel lejano lugar Juntos es más fácil andar Aunque nos cubra la niebla Aunque infecte la verdad Seguiremos adelante Para decir pasto ya Hay que volver A cantar a la libertad A la puerta de la tempestad Derramemos nuestra sudor Con firmeza y valor Hay que volver A cantar a la libertad A la fuerza de la tempestad Derramemos nuestro sudor Con firmeza y valor Con firmeza y valor Con firmeza y valor Volveré a cantar a la libertad Volveré a cantar a la libertad A la fuerza de la tempestad Derramemos nuestro sudor Con firmeza y valor Con firmeza y valor Con firmeza y valor Con firmeza y valor Con firmeza y valor